¿Qué tal amigos? Espero se encuentren bien. En esta ocasión vamos a checar cómo es la construcción de la build de Silver War. Ella es un personaje que llegó en la actualización 1.1, es de rareza de 5 estrellas, de daño cuántico y de la vía de la nihilidad, y está especializada en hacerle debuffos a los enemigos. Tiene herramientas muy particulares que le diferencian de otros personajes tipo Well, tipo Pela, porque tiene un poquito más de herramientas y además de eso puede implementar debilidades a los enemigos de algún elemento del equipo, puede bajar el ataque, la defensa, la velocidad, y mientras más debuffos tenga el enemigo como adición también podría hacer más daño. Entonces vamos a checar cómo sería la prioridad de los rastros, cuáles son los mejores conos de luz en el momento que se pueden utilizar para ella, y por supuesto los artefactos que mejor se adecúan a su kit de habilidades. Empezando por su ataque básico y hasta el nivel 10, puede infligir hasta un 50% del ataque de Silver War como daño de tipo cuántico al enemigo. Su pasiva, que es una habilidad muy importante, cada vez que ella lanza un ataque, va a tener una probabilidad base del 78% de implantarle un error al azar al enemigo y le va a durar 3 turnos. ¿Qué tipo de error le puede lanzar? Bueno, puede ser reducción de ataque, reducción de defensa, reducir la velocidad, entonces es una pasiva muy importante y que se recomienda que se suba lo más que se pueda de nivel, para que de esa manera el porcentaje de reducción y la probabilidad base sean más altas para poder meter esos debuffos. Su habilidad básica y que la hace un personaje único en el juego, va a tener una probabilidad base del 75%, esto hablando hasta nivel 15, de aplicar al enemigo una debilidad del mismo tipo de alguno de nuestros aliados. ¿Esto qué significa? Que si el enemigo tiene elemento fuego y trueno, pero en nuestro equipo tenemos daño cuántico o daño físico, una de esas dos debilidades al azar se le va a implementar al enemigo y aparte le va a reducir su resistencia a ese elemento por 20% durante dos turnos. Pero hay que tener unos detalles a consideración con esta habilidad. Si el objetivo ya tiene una debilidad, pues entonces no se le va a implementar, pero tampoco le va a activar la reducción de resistencia a ese elemento. Solo le puede aplicar una debilidad al mismo objetivo y si le vuelve a aplicar una debilidad, por ejemplo, si ya tenía fuego de la que les puso, bueno, sería reemplazada por otra debilidad de nuestro equipo. Podría ser viento, siempre y cuando esté dentro de nuestro equipo, que podría ser viento, cuántico, por poner un ejemplo. Y todavía no acaba lo que puede hacer esta habilidad porque también va a tener una probabilidad base del 100% de reducir la resistencia de todos los tipos de ese mismo objetivo en un 11.25% durante dos turnos. Es decir, si el enemigo ya por default viene con debilidades de hielo o físico, bueno, su resistencia va a bajar ese porcentaje con esos dos elementos. Y ya para finalizar, pues también es una habilidad de daño. Le va a impregir 245% del ataque de Silver Wolf como daño cuántico al objetivo. Y con su Ultimate va a tener una probabilidad base del 107.5% de reducirle la defensa a un enemigo hasta en un 49.5% durante tres turnos, esto obviamente hablando en el nivel 15. Y además le va a infligir un 456% del ataque de Silver Wolf como daño cuántico a ese objetivo. Parecerá no hacer mucho esta habilidad, pero es que la reducción de defensa será vital, sobre todo para esos retos difíciles donde los jefes aguantan mucho. Bueno, este tipo de habilidades serán muy útiles. Y finalmente su técnica le va a infligir un 80% del ataque de Silver como daño cuántico a todos los enemigos y va a reducir su firmeza ignorando todos sus tipos de debilidad. Y al romper la debilidad del enemigo, pues va a activar el efecto de ruptura de cuántico. En la preferencia de los rastros, pues, híjole, realmente es muy difícil darle una prioridad a alguno porque las tres habilidades son muy buenas, pero yo creo que por lo menos la principal, la de la habilidad básica, debería ser la primera que deberían empezar a subir para sacarle provecho a las debilidades. Luego, porque como va a ser ataques constantes y nos sirve tanto con ataque básico, habilidad básica y ultimate, la del talento también deberíamos empezarla a subir para que esos debuffos empiecen a subir también el porcentaje de lo que le pueden reducir tanto de ataque, defensa y velocidad. Terceramente, pues, ya lo que sería la última, deberíamos empezarla a subir para que la reducción de defensas vaya aumentando, aunque ya ven que casi el nivel 5 tiene 39, pero puede seguir aumentando todavía más. Y al final, lo que sería el ataque básico, ¿no? Yo creo que eso ya sería lo último que deberían empezar a subir. Posteriormente, ya cuando van subiendo de nivel, se activa esta, la de habilidad adicional, la de generación. La duración de los errores se incrementa en un turno más. Esta es muy importante que la puedan fortalecer. Y cada vez que se rompe la debilidad de un enemigo, Silver tiene una probabilidad base del 65% de implantar un error al azar a ese objetivo. La segunda, que es la de inyección, al usar la habilidad básica, la debilidad añadida del objetivo alarga su duración en un turno más. Esta también es muy importante. Y la última, que es ascendiendo el personaje al nivel 6, al usar la habilidad básica, si el objetivo tiene 3 o más estados negativos, su resistencia a todos los tipos de daño se reduce en un 3% adicional. Entonces, es más daño que podemos generar. Y ya de ahí los subatributos. Bueno, el acierto de efecto será más importante. Después, el daño de cuántico. Y aquí ya también van desbloqueando conforme van subiendo. En los ídolos de Silverwolf, en su primera copia, tras usar su habilidad definitiva, ella va a recuperar 7 puntos de energía por cada estado negativo que tenga el objetivo. Y este efecto solamente se puede activar un máximo de 5 veces, quiero pensar en toda la batalla, pero solamente es cada vez que ataque con su habilidad. La segunda copia es como una pasiva, porque cuando el objetivo enemigo entre en combate, su resistencia de efecto se va a reducir en un 20%. El del ídolo número 3, pues aumenta el nivel máximo de la habilidad básica hasta nivel 15, y el nivel de talento hasta nivel 15. La cuarta copia, tras usar la habilidad definitiva, Silverwolf va a infligir un 20% de su ataque como daño cuántico adicional por cada estado negativo que tenga el objetivo. Entonces, mientras más debuffos tenga, más daño va a ser. Pero este efecto también solo se puede activar un máximo de 5 veces, yo quiero pensar en toda la batalla, y solamente es cuando ataca con su habilidad definitiva. El número 5 va a aumentar el nivel máximo de la habilidad definitiva hasta nivel 15, y el del ataque básico hasta nivel 10. Y el ídolo número 6, por cada estado negativo que tenga el objetivo, el daño que inflige Silverwolf va a aumentar en un 20% hasta en un máximo del 100%. Este efecto va a aplicar tanto para sus ataques básicos, para su habilidad básica, para su ultimate, entonces es un ídolo muy importante, pero no esencial. Y a mi parecer, creo que el ídolo clave con el personaje de Silver sería principalmente el primero, porque nos da una recuperación de energía importante, por lo menos las primeras 5 veces que utilicemos su ultimate. Y yo creo que la segunda también sería importante para ayudarle a la resistencia de efecto. Y ya en el futuro, bueno, la 4 y la 6 son muy importantes, pero ya a mi parecer no son tan esenciales. En los conos de luz más importantes para Silver, el primero sería el de 5 estrellas llamada Lluvia Incesante. El acierto de efecto del portador va a aumentar en un cierto porcentaje, dependiendo en qué nivel esté este cono de luz, de un 24 hasta de un 40%, y cuando el portador inflige daño a un enemigo que tenga 3 o más estados negativos, su probabilidad de crítico va a aumentar, ya sea de un 12% o hasta un 20%. Después de utilizar su ataque básico, la habilidad básica o la habilidad definitiva, el portador tiene un 100% de probabilidad base de implantar un código de Ether. ¿Y qué hace este código? Pues el enemigo que lo tenga va a recibir un daño adicional de un 12% o hasta un 20%, dependiendo del nivel de cono de luz. Entonces se agradece porque recibiría más daño el enemigo. El siguiente cono de luz sería antes de que comience el tutorial, y lo pongo en esta posición porque es un cono que se obtiene gratuitamente durante el evento, pero que también tiene muy buenas prestaciones porque si lo conseguimos hasta el nivel 5, el acierto de efecto del portador va a aumentar en un 40%, pero además de eso, cuando el portador ataca un enemigo con reducción de defensa, va a recuperar 8 puntos de energía para su última. Y entonces, este cono de luz de 4 cidades está ideal también para ella. La siguiente opción sería en nombre del mundo, porque el portador va a infligir hasta un 40% si está en nivel 5, más de daño a los enemigos afectados por estados negativos. Cuando el portador usa una habilidad básica, su acierto de efecto va a aumentar hasta en un 30% y su ataque hasta en un 40%. Entonces, este cono de luz sería más aprovechando la cantidad de debuffos que puede poner para que aumente su daño. Después, el de determinación reluciente es un cono de luz también muy bueno porque hay un 100% de probabilidad de que le pueda ser implantado por cepo si está en nivel 5, y aquellos enemigos que tengan este cepo va a reducir su defensa en un 12% o hasta 16% si está en nivel 5 y le va a durar durante un turno. El siguiente cono de luz, bueno, ya aprovechando que puede poner este debuffos, por cada estado negativo que tenga el enemigo, el daño infligido por el portador va a aumentar hasta en un 12% si está en nivel 1 o podría ser hasta 24% si está en nivel 5 y se puede acumular hasta 3 veces, pero este efecto también es válido para el daño con el tiempo. Y si vamos empezando y no tenemos conos de luz que ya mencionamos, bueno, el de 3 estrellas que al comenzar la batalla el acierto de efecto del portador va a aumentar hasta en un 20% durante 3 turnos, pero si está en nivel 5 la probabilidad va a aumentar en un 40%. Ahora, ¿cuáles serían los artefactos ideales para equiparle a Silver War? Pues hay dos sets que yo les podría recomendar pero el principal sería el genio de las estrellas porque va a aumentar su daño de cuántico y aparte va a ignorar un poquito la defensa del enemigo y esto ha ayudado con los debuffos que puede meter. Puede ser mucho mejor para que su potencial de daño pues se vea incrementado. La segunda opción sería el de la pistolera, esto más pensándolo en sacarle provecho al bonus de velocidad con los 4 sets. Solamente es un 6%, parecerá no ser mucho pero créanme que a lo largo de la batalla también es muy benéfico porque de esa manera puede atacar constantemente y así de esa manera puede aplicar más rápido sus debuffos. Y ahora, en cuanto a las estadísticas principales de los objetos. Ya saben que en el sombrero y en los guantes solamente son puntos de vida y ataque. Esas son las estadísticas base. En el torso vamos a estar buscando a cierto defecto para que los debuffos tengan más probabilidades de entrar para que tengas más chance de estar metiendo esos debuffos ya sea con sus talentos, con su habilidad básica o con su ultimate y de esa manera no tengamos problemas y sepa aprovechar mejor la cantidad de estados negativos que tenga el enemigo. Si no tenemos eso, pues la probabilidad de crítico también nos va a servir. En las botas la velocidad será lo más importante porque necesitamos que ya esté atacando constantemente. Hay que aprovechar su talento que cada vez que utiliza un ataque básico, habilidad básica o ultimate siempre va a meter un estado negativo al azar ya sea reducción de ataque, de defensa o de velocidad. Entonces es muy importante de que tenga varias acciones para que se vayan acumulando esos estados negativos. Y si no lo podemos conseguir pues entonces ataque sería nuestra segunda opción. Y ya en los ornamentos la entidad comercial sería nuestra mejor opción porque va a aumentar el acierto de efecto en un 10% y el ataque puede aumentar mientras más grande sea su estadística de acierto de efecto hasta en un 25%. Si no, bueno, el salzoto va a aumentar la probabilidad de crítico y cuando su probabilidad de crítico está arriba del 50% el daño que inflige su habilidad definitiva y los ataques adicionales va a aumentar en un 15%. Y ya como última opción la estación sería espacios porque el ataque del portador va a aumentar en un 12% y si la velocidad es más del 120% pues el ataque va a aumentar un 12% adicional. En las estadísticas principales que vamos a buscar pues sería el daño de cuántico si no conseguimos daño de cuántico que sea el ataque y en las cuerdas estaríamos buscando recuperación de energía para que su última y la podamos cargar más rápidamente y si no el efecto de ruptura será la opción a seguir. Y ya en las subestadísticas que deberíamos estar buscando en el orden de importancia el acierto de efecto pues es lo que más provecho le podemos sacar. Esto buscando que los debuffos entren con mayor precisión que aunque la resistencia del enemigo sea un poco alta bueno le ayudemos a Silver para que esos debuffos no tengan complicaciones en entrar y estén causándole estragos a los enemigos. Posteriormente la velocidad tratemos de buscar la mayor velocidad posible para que de esa manera tenga más acciones dentro del combate y con cada ataque que haga Silver World podamos estar metiendo esos estados negativos aparte ya le conviene para que pueda hacer más daño y obviamente al equipo también le conviene. Si no conseguimos esas dos estadísticas principales bueno la probabilidad de crítico para que pegue más fuerte y el daño de crítico para que pues esos ataques peguen más fuerte y si no bueno ruptura y ataque porceptual también serán buenas opciones para apoyar al equipo. Y ahora sí ¿qué tipo de equipos podrían ser adecuados para meter a Silver World y podamos estar aprovechando todos esos debuffos que puede estar implementando? De preferencia esta es una sugerencia no es una regla solamente es una sugerencia que no sean más de dos elementos ¿esto por qué? Recordemos que su habilidad básica puede implementar una debilidad de alguno de nuestros integrantes del equipo entonces si vamos con un equipo que tenga todos los elementos es decir cuatro pues va a ser muy aleatorio saber qué debilidad es la que vamos a poder implementar y si por alguna razón digamos meten una debilidad que no nos conviene en ese momento por ejemplo de una curadora tipo Natasha que casi no hace daño pues ahí no nos conviene tanto entonces de preferencia que no sean más de dos elementos por ejemplo como Silver es un personaje de cuántico pues su pareja también tendría que ser alguien de cuántico por ejemplo podría ser Cele y los otros dos elementos podrían ser del elemento que tú quieras en este caso creo yo que el elemento de hielo podría ser la mejor opción porque si lo combinamos con Pela y otro personaje de hielo como una 7 de marzo o un Gepard que también te da protección con la reducción de defensa que da Silverboard y todos los debuffos que hace más la reducción de defensa que tiene Pela es una combinación muy importante de debuffos y entonces los enemigos van a recibir más daño de daños importantes como Cele o Gepard o 7 de marzo 7 de marzo no es tanto daño pero se puede aprovechar mucho para proteger entonces otra opción un poquito más free to play tal vez sería su pareja de Silver podría ser de daño cuántico este King Kue que también hace daño de tipo cuántico aunque sus daños son un poquito más aleatorios pero entonces nos apoyaríamos de el elemento fuego porque hasta da mucha velocidad entonces si le damos velocidad a Silver va a poder generar más debuffos entonces la mejor opción free to play pues de fuego que tenemos actualmente pues es nuestro traza caminos en su versión de fuego para que de esa manera también sirva como tanque está acumulando daño y pueda regresar parte de los golpes otra opción que también podría ser y si a lo mejor bueno no tenemos más personajes de cuántico bueno con que vaya sola Silver War y a lo mejor metemos tres de físico por ejemplo una Shushan una Clara o una Natasha también es una combinación ideal porque solamente tenemos dos elementos o solamente debilidad de físico o debilidad de cuántico entonces de esa manera Clara pues sirve como tanque recibe ataques Shushan es otra unidad ofensiva que la va apoyando tenemos a Natasha que da curación y Silver pues sigue con su rol de estar metiendo debuffos estas solamente son recomendaciones ustedes pueden meter tal vez de otro elemento tipo trueno tipo este tipo imaginario ahora que le quede que llegue el Washa etcétera solamente son sugerencias la idea es que en esta composición de equipos para que aprovechemos sobre todo lo que es su habilidad y la debilidad solamente haya dos elementos si ustedes van con un equipo multicolor no quiere decir que sea malo no 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 va a ser malo para nada porque su sed de herramientas de Silver va más allá de solamente implementar una debilidad obviamente esto lo buscamos para sacarle más provecho a su habilidad básica pero si no tienen esa opción no se preocupen porque cuando hace ataques va a reducirle la defensa el ataque la velocidad aparte su ultimate también es muy importante porque la reducción de defensa a un solo objetivo les va a ayudar bastante entonces si van con un equipo multicolor solamente vayan con la idea de que la habilidad básica no le van a sacar tanto provechos y va a ser más aleatorio a veces sí a veces no no es malo pero solamente es una sugerencia de preferencia no más de dos elementos pero créanme que también si van con un equipo multicolor les va a ir también muy bien y bueno amigos esas serían todas las sugerencias en cuanto al personaje de Silver World yo la estoy utilizando mucho afortunadamente ya la tengo hasta nivel 70 y ya aprovechándola completamente es una unidad muy buena realmente si tienen hasta un personaje tipo CL créanme que van a ser una excelente dupla o si no pensando en el futuro también personajes como Kafka también le podrían sacar mucho provecho cualquier unidad ofensiva de hecho haciendo la combinación correcta le va a sacar provecho a Silver World o sea la cantidad de debuffos que puede meter lo va a agradecer mucho el equipo se los garantizo es un personaje por el que vale la pena mucho tirar entonces sin más por el momento si desean tirar por ella yo les deseo mucha suerte y sin más por el momento pues yo me despido deseándoles buen día buena noche y nos veremos en próximos videos hasta luego un saludo y y y y y y y y